Y la pobreza era un azote para don Teodoro Rivas, sufría de hambre y no tenía un techo para cubrirse del frío. Cansado de la miseria y preso de la desesperación, salió de la casa y sobre este tanque, gritó con todas sus fuerzas que llegara la suerte y se le apareció en forma de mujer, bella como ninguna. Yo no tenía nada, yo ya el pantalón es sobre remiendo, remiendo, sobre remiendo, remiendo, sobre remiendo, no tenía nada, pero de ahí para acá empecé a invertirme a trabajar. Hasta este rato, pues, yo veo que la suerte, ahí está, como que le soltaron la mano derecha tantito. El hombre asegura que no sintió miedo hablar con ese ser, al contrario le generó confianza y la suerte habló con él. Y me dijo, no te ayudo porque me tienen atada y solo esta mano tengo suelta. Ah, pero yo me alegría donde vi de la suerte que era una muchacha, presentada en una muchacha bonita. Desde aquella noche, quien logró conversar con la hermosa suerte, todo cambió. Ahora es propietario de estas tierras y dice que la bendición llegó para quedarse. Pero lo que es lo que tengo, lo trabajé porque vi de la muchacha que era bonita a mi suerte. Y pienso, he venido compartiendo con los que necesitan más, o los que desean, ¿verdad? Porque así es la forma de trabajo. Don Doroteo vive muy agradecido con la suerte en su caserío Hoja de Sal, en Jujutla, Aguachapán, Gerber Vázquez, Código 21.